¿Qué tal amigos? Aquí estamos este año un poco más temprano para hablar de un evento que incluso en esta edición, en esta decimosexta edición, cambia de nomenclatura. Hoy os vamos a hablar de Galiespo Recalvi Motor Show Concello de Vigo. Y bueno, tenemos una serie de invitados, socios, partners de este Galiespo. Primero el director del salón, Joaquín Portavales, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas Antonio. Socio y patrocinador también, Agustín Salinas de Grupo Salco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal Antonio? Muy buenas. Bueno, y la nueva incorporación ya también como socio, no como patrocinador, que ya estuvo también el año pasado, Chema Rodríguez de Grupo Recalvi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Antonio, buenas tardes. Y bueno, vamos a empezar primero Joaquín con este cambio de nomenclatura. Ya hablábamos en la pasada edición que se venían cositas, que se suele decir para Galiespo 2023. Y estamos ya habiendo cambios, cuéntanos. Bueno, este año, como tú bien decías, el nombre es Galiespo Motor Show Recalvi, Consello de Vigo. Un poco en honor al Grupo Recalvi, que ha tenido a bien estar con nosotros, pues tanto como, en este caso, como socio, como patrocinador. Porque ya el año pasado tuvimos, como recordarás, Galiespo Motor Show Grupo Salco, Consello de Vigo. Que en este caso, pues el equipo de Agustín nos acompañó también en esa edición con esos cambios que tú haces referencia, ¿no? Bueno, la idea un poco es que este Motor Show, a través de empresarios tan potentes como los que tengo aquí a mi lado, puede ir creciendo. Y que haga de la ciudad de Vigo, de Galicia y de, a nivel nacional, un Motor Show ya un referente. Poco a poco, pero bueno, estamos muy contentos. Desde aquí, quiero dar las gracias a todos los apoyos que tenemos, patrocinadores, sponsors y demás. Y sobre todo, bueno, en este caso, al esfuerzo que hace el Grupo Salco y el Grupo Recalvi. Porque sin ellos, para poder llegar a ese objetivo, pues sería más difícil. Bueno, vamos a empezar con Chema Rodríguez, que ha sido el último socio en llegar, por así decirlo. Pero realmente has visto el año pasado que Galiespo tiene potencial y determinaste que Recalvi tenía que ser un socio-partner más. Sí, yo creo que el año pasado fue un éxito tremendo la feria, ¿no? Y yo creo que tiene crecimiento aún. Yo creo que, como decía antes Joaquín, en Vigo tenemos, bueno, yo creo que somos un poco referentes del motor en España, ¿no? Tenemos, es una ciudad que vive del motor. Al margen de las fábricas que tenemos aquí de automóviles, pues tenemos grandes colecciones de coches, tenemos grandes colecciones de Fórmula 1, tenemos un gran rally, tenemos muchos eventos deportivos relacionados con el motor, ¿no? Entonces, que menos que Vigo tenga una feria de esta envergadura, ¿no? Bueno, Agustín, y tú que fuiste, digamos, el precursor, ¿no? ¿Qué viste en este, vamos a decir, en este chaval, ¿no? En Joaquín Portavales, cuando te fue a ver un día por tu oficina y te planteó eso para realmente también meterte, porque bueno, Chema en este caso lo tuvo ya un poco más fácil, porque ya tenía un precedente con tu grupo, ¿no? Con tu empresa, pero tú digamos que fuiste el primero, el pionero, ¿no? Bueno, ni el precursor ni el pionero. 15 años avalan los años que lleva Joaquín con su socio Ricardo. Y bueno, nuestra amistad y el ver gente que al final confías en ellos y en su proyecto, pues sí, la verdad me atreví y pensé que este proyecto iba adelante. Y de ahí que hayamos animado a nuestro amigo Chema a que nos acompañe en este gran proyecto que creo, creo, y el año pasado ha habido ese cambio tan terrible o tremendo que hemos conseguido y con Chema vamos a hacer un gran cambio este año. Bueno, yo veo dos empresas, unas faturaciones muy grandes, dos importantes empresas. Veo pues un organizador que lleva peleando, batallando, 16 años. Yo me acuerdo cuando fueron aquellos inicios. Todo lo que ha vivido este hombre y todo su equipo. Pero yo creo que ahora, dejando aparte la empresa, y esto va para los tres, yo creo que aquí al final lo que estáis buscando, primero es un componente humano de unir todo. Primero yo creo que es un tema más de sentimiento, de querer poner a Vigo en el mapa, pero no en el mapa de España, sino de Europa. Y eso es un poco, digamos, la misión del Grupo Recalvi y Salco, junto con el equipo de Joaquín, de Galiespo, es un poco a donde queréis ir. Ponerlo ya que Vigo sea ese referente, no solo en España, porque España al final ya es el único motor show que queda con vida, sino en el panorama europeo. No sé cómo lo veis. Sí, bueno, aquí tenemos la fortuna de tener un alcalde que es un emprendedor nato en cuanto a las cosas que puedan llamar la atención. Ha conseguido un logro importantísimo con el tema de Navidad y con las famosas luces. Entonces, también, lógicamente, el apoyo del Consejo es fundamental para la feria, para la exposición. Y, lógicamente, lo que él está haciendo y el Consejo nos ayuda bastante a nosotros, para lo que tú dices, que en nombre de Vigo esté un poco de moda en los aspectos navideños, pero también queremos que esté de moda un poco también en el aspecto del motor y sobre todo en este tipo de ferias. Yo creo que es importante y un logro importantísimo de Joaquín haber conseguido tantos años, ¿no?, que se mantenga ahí. Yo creo que con estos pequeños retoques y cambios que se están haciendo, yo creo que la feria sale fortalecida y la idea que habíamos comentado los tres en un principio es no quedarnos aquí, ¿no? Si no está feria, pues potenciarla fuera de nuestra región o incluso de nuestro país, ¿no? Eso sería lo ideal, sería lo ideal porque al final llevaríamos el nombre de Vigo pues por fuera de nuestra región y fuera del país, ¿no? Bueno, Joaquín, vamos a centrarnos un poco también en esta edición porque en esta misma edición ya va a haber cambios, ya va a haber cosas nuevas. Sí, me gustaría decir primero, ¿no?, que nosotros cuando comenzamos con Gali Expo comenzaban como Gali Expo Tuning en su momento, tenía a los socios que eran los hermanos que estuvieron durante tres años y después, bueno, pues diferentes razones fueron donde entró Ricardo. Yo no me quiero olvidar de ellos porque a mí me gusta evidentemente de dónde vengo decir de dónde venimos y su apoyo ha sido muy bueno para poder lanzar este evento. Y puntualizar también un tema que a mí me parece súper interesante que comentas tú, el lado humano. Por ejemplo, el grupo Recal y el grupo Salco no tienen ninguna necesidad de tener que hacer eso. Pero perdóname, ¿tú te pones en el medio para que no se peleen los dos o cómo? Un poco... No, es un poco por quitarle hierro a este tema que nos estamos poniendo muy serios ya. No, no, serios no. Que va, al final es una tertulia de amigos. Claro, pero por eso mismo me gustaría hacer este comentario, porque al final realmente ellos no tienen ninguna necesidad de meterse en este embolado, porque esto es un embolado. Es decir, organizar un salón... Pero es un reto, Joaquín, que yo le acabo de decir, oye, Europa, que queremos a ella... Pero aún hablábamos estos días con el ayuntamiento precisamente de eso, ¿no? De, en este caso, el lado humano que tenemos con estos grandes empresarios que quieran participar por el hecho, entre otros hechos, de que son empresarios muy potentes de nuestra ciudad y que quieren que nuestra ciudad sea un referente. Eso es un tema emocional de ellos. Bueno, claro, entonces al final... Personal y emocional. El tema económico, evidentemente, al final somos empresarios. Está ahí. Pero no es, en este caso, estas dos personas que tengo a mi lado, no es el lado económico realmente lo que estamos viendo esta feria. Que a mí es lo que me ha animado. Que el lado humano, yo viendo un poco su trayectoria y su forma de actuar y su forma de ser, es lo que me ha animado en este caso, junto con Ricardo, que no quiero olvidarme de él, porque yo soy aquí un poco la cara que pone, pero realmente estamos los dos ahí y todo el equipo que hay detrás. Pero realmente a mí lo que realmente me ha llamado para poder ofrecerles en este caso, a poder formar parte con nosotros, como bien decía en este caso, este año a Chema y el año pasado a Agustín, es su labor, es decir, humana. Por eso que es muy importante el salón, es muy importante el dinero, pero aquí lo que estamos sentados son tres personas que queremos a Vigo, que hacemos ciudad y que necesitamos lógicamente apoyos, como bien decía Chema, del Consejo y de las instituciones para que esto se celebre. Porque al final, aquí estamos hablando de unos presupuestos importantes para poder llegar a ese objetivo de poder hacer un motor show a nivel nacional, incluso internacional, como pasó el tiempo. Vamos a ir despacio. Pero esa es la piedra de toque, el primero lado humano y que ellos se han querido meter en él. Como tú bien decías, es un reto para ellos, sí, pero ellos tienen ya muchísimas cosas en las cuales poder invertir o poder estar. Y para mí, como organizador, es un placer porque yo aprendo mucho constantemente de cómo funcionan ellos, porque al final están acostumbrados a manejar a muchas personas. Y quería matizar eso, porque como tú bien decías, el lado humano ahora mismo es el que está moviendo que Galiespo. Y Galiespo si ha durado 16 años o 16 ediciones, porque hubo la pandemia y eso, es porque ha habido un lado humano que se ha currado, que se ha trabajado, no hay más historias. Porque si fuera por temas económicos, tú bien lo sabes, lo hemos pasado todo tipo de colores en la paleta de todos estos. Lo comentábamos el otro día, aquella primera edición, cuando apareció Masi Tuning y todas las revistas del sector de la época y todo lo demás. Y claro, todo esto ha ido derivando, pero también ha ido derivando ya en un salón un poco más profesional que vemos estos dos últimos años. Que es un poco a donde yo quiero ir. Por eso yo quiero saber ya un poco que nos vamos a encontrar algo que da mucho, no me vas a desvelar todo, evidentemente, pero algo me tendrás que contar de algo nuevo que vamos a tener en esta edición, alguna cosa, algún show. Porque no podemos olvidar que Galiespo, aparte de, como bien dice, esa parte de negocio, esa parte humana, está la parte de ocio fundamental. Y la parte de ocio para toda la familia también va a tener un pequeño cambio en esta edición. Ha funcionado por lo que ponemos en los dosieres, ¿no? Ocio y negocio. Galiespo es ocio y negocio. Bueno, quizás a lo mejor sí que le hemos vuelto un poco la espalda estos últimos años al negocio. Nos hemos enfocado más en el público y en el espectáculo. Por eso está un poco aquí lo que tú bien decías, ¿no? Este año la novedad es intentar conseguir hacer un foro de empresas donde puedas tener un sitio donde, pues, conocerse, enseñar sus productos, hacer relaciones, ¿no? Vamos a, por primera vez vamos a tener charlas, pues, en este caso, pues, de sectores puntuales para que puedan venir, pues, talleres, que puedan venir distribuidores, que puedan venir empresas a observar, a aprender, ¿no? Entre esas novedades vamos a tener un espacio de movilidad sostenible también. Es decir, y en cuanto a los espectáculos, como novedad, estamos muy enfocados en el drift, en los coches derrapando, que a la gente le gusta mucho. Y este año, bueno, hemos decidido intentar diversificar un poco, ¿no? Y como el mundo de la moto lo tenemos también un poquito ahí, y el motor show, al final, la moto tiene mucha cabida, hemos firmado un acuerdo con un piloto austriaco de 35 años, que, bueno, que ha sido campeón de Europa y tal. Aparte de ser bueno, haciendo la labor de los saltos y esto, tipo freestyle, interactúa mucho con el público, que es un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? Es decir, la idea es de que vayan, como tú decías, las familias, que venga el empresario, pero que también pueda venir una familia. Las entradas son unos precios muy asequibles, de hecho, se decidió el otro día, pues, mantener el precio para que puedas venir, pues, con una familia y que pueda disfrutar un día entero en el IFEBI, en vivo, ¿no? Y que es diferente. Bueno, por cierto, las entradas sí ya están a la venta. Sí. Ya hay que recordarlo, ya llevan una semana a la venta, la gente que vaya ya, ¿no? Sí, GaliExpo.com, al final son 8 euros la entrada al salón y 5 euros a los espectáculos, con lo cual son 13 euros si quieres hacerlo todo. Y sucede que el espectáculo sí que es limitado, por eso ponemos el precio un poco de los 5 euros. Y la verdad es que estamos viendo que la gente ya se está haciendo con ellas, sí. Bueno, y ahora para Chema, yo no sé con qué nos vas a sorprender este año en tu stand, en el stand del Grupo Recalbi, porque, bueno, ha sido la primera vez, en la pasada edición, pues, que la gente podía ver, pues, cascos y cosas de Fórmula 1 y MotoGP que habitualmente, pues, no puede ver, ¿no? Que eso quizás sea lo triste también, ¿no? Que no haya ese espacio, a lo mejor ese museo de estas cosas que la gente como tú, que las tiene, pues, las enseñó en GaliExpo. Yo no sé este año si hay alguna novedad, alguna cosa, aparte de lo que ya había, que era mucho, claro. Sí, bueno, aparte de volver de nuevo con todo lo que tenemos, ¿no?, que ya tenemos más cosas también. Yo creo que va a estar presente el Alpine que el año pasado, el original que el año pasado utilizó Fernando Alonso. Y también vamos a tener este año, a ver si pueden hacer algún tipo de demostración, nuestros pilotos, fundamentalmente cohete, ¿no? Que el año pasado estuvo, pues, un poco firmando autógrafos y de visita, junto con Jorge Cajeo, pero este año que van a estar los coches, todos los que tenemos allí. O sea, más acción, vamos a tener más acción. Vamos, exactamente. Acción en pista, que se dice, ¿no? Exacto. Que pueda también hacer algo por allí, ¿no? Bueno, pues ya es una novedad. O sea, si seguimos aquí unos minutos más, yo creo que vamos a ir sacando cosas. ¿Eh, Agustín? ¿A ti qué te parece? Vaya dos socios que te has echado. Pues mira, un adjetivo que realmente expresa un poco lo que hablamos de las personas, yo llamo a mis socios, a mis socios, amigos y socios. Eso es un poco lo que nos ha llevado un poco a creer en este proyecto y en la amistad que nos une. Quiero también decir hoy que, por nuestra parte, vamos a presentar lo que es un dispositivo a nivel mundial en Galiespo. No puedo decir más, se ha registrado y patentado por el grupo Salvo. Vamos a decirlo el sábado a las 5 de la tarde. El sábado lo vamos a presentar, un dispositivo a nivel mundial y creo que es muy importante porque una empresa gallega de Vigo ha creado un dispositivo para el automóvil, no puedo decirlo más, a nivel mundial. Y sobre todo, yo creo que lleva una parte de seguridad. Pues sí. Y es muy importante la seguridad. O sea, yo ya vengo preparado, Agustín. Que sepas que no sé nada de la patente, Dios me librara, pero vengo un poco ya preparado y eso es la realidad. Por lo tanto, en Galiespo, ¿qué nos podemos encontrar, amigos? Pues nos podemos encontrar, pues ya lo veis, un poquito de todo. Más cosas, Joaquín, que me estás contando poco hoy. No, es que yo me acabo de entrar de estas novedades. Claro, es que para eso venimos. No, 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 no. Para eso venimos, Joaquín. Ahora está genial, porque ya tengo más chicha para meter. Claro, claro. Para poder vender más entradas. Por eso es bueno estas juntanzas, estas reuniones, porque de salen cosas. Tuviste que venir tú aquí siempre con tu... Pero salen cosas, al final el mapa, entras con un mapa y sales con otro. Sí, a ver, la ventaja que tiene este salón es que al final entran muchas cosas, ¿no? Y se puede abrir el abanico, ¿no? Pues por ejemplo, fíjate, presentar algo a nivel mundial, de un dispositivo de seguridad, poder traer un coche. Es tremendo lo que acaba de decir Chico. Claro, claro, es que... El coche con el correo Fernando Alonso a Vigo, es decir, a nuestro evento. Claro. No hay que ir a verlo ni a Madrid, ni a Barcelona, ni a fuera de España. Sí, sí, claro. Alifebi, ¿sabes? Sí, sí. Esas novedades, por ejemplo... A Galiesco Motor Show Recalbi con Ciudad de Vigo 2023. 2023, efectivamente. Así de claro, o sea... Entonces que puedas ofrecerle eso a la ciudad, ¿no? Y que puedas decir, pues vamos a tener esto y puedes ir ahí visitarlo por un módico precio, porque además tú siempre que sales por ahí siempre, evidentemente, los eventos cuestan dinero. Y 8 euros es un precio muy asequible. Y que puedas venir ahí, que puedas verlo, pues mira, es una novedad. Nosotros estamos ahora justamente en la reta final de la organización y se están cerrando cosas que iremos desvelando un poquito más para adelante. Casi llegan dos meses, pero bueno, semana a semana me imagino que en el formato radiofónico de la cadena SER, pues semana tras semana iremos tirando un poquito el hilo, tampoco podemos desvelarlo todo, pero está claro que la gente también pregunta. Y en la calle, lo que se habla en la calle, en Vigo, en algún sitio fuera de Vigo, también por supuesto en Galicia, es un poco bueno, ¿y qué traerán este año los de Galiespo? Eso ya lo he escuchado yo. Eso por un lado es bueno, pero por otro lado es malo, porque eso implica que vosotros tres, año a año, pues hay que reinventarse, ¿no? Como en la vida misma, que hay que estar reinventándose siempre, ¿no? Al final acaba el evento y ya estás empezando un poco el siguiente, ¿no? Y pensando un poco lo que puedes traer o lo que no. Tenemos la fortuna de poder tener en este caso a Chema y a Agustín, de que con sus aportaciones le dan un valor importantísimo al evento, ¿no? Y no quiero olvidarme, para mí es muy importante, porque llevamos 16 ediciones colaborando con el grupo Radio Vigo, de comunicación, en este caso tu casa también, ¿no? Claro. Porque es partner desde el minuto uno, desde que fui a hablar con Salva en su momento, pues llevamos 16 ediciones y también dar las gracias. Aparte, como bien decía Chema también y colabora a Agustín, al Consello de Vigo, lógicamente, por ser patrocinador, a Coutier, también, en este caso, que de la mano de Agustín también viene como patrocinador, y a todos los patrocinadores y sponsors que se están sumando ahora mismo a eso, porque sin ellos no podríamos hacer el evento. Y el grupo Radio Vigo, pues lo que estás comentando tú, cada semana, después, llegando el último mes, siempre hay entrevistas ahí, y eso al final tiene un valor. Es que la gente pregunta, o sea, fíjate tú, es esa cosa que, como siempre hay alguna novedad, alguna cosa, y después, yo lo hablamos muchas veces ya en privado, los dos últimos años, para aquí, hubo un antes y un después de lo que era Galiespo, a lo que es Galiespo, y a dónde va Galiespo. Y eso la gente, pues se da cuenta, se da cuenta cuando visita Galiespo. Entonces, claro, esa ansia de, encima este año, vamos 9, 10 y 11 de junio, no vamos a final del verano, yo creo que son todas las armas para triunfar de nuevo. Es que además tenemos un recinto ferial que está genial. Es decir, está en el aeropuerto, es fácil acceso, es muy cómodo, muy práctico, puedes entrar desde Portugal, desde donde vengas. Lo hablábamos el otro día en Exponor, que estábamos viendo esa feria, con precisamente un expositor portugués que viene todos los años. De eso te quería preguntar, perdóname que te corte, ¿cuántos salones y países visitas tú para ir viendo y trayendo, aparte de lo que tus socios te van contando, al final...? A mí me encantan, porque al final no tienes el potencial económico para poder hacer muchas cosas, ¿no? Pero sí que me gusta porque al final es un aprendizaje, el poder viajar y el poder conocer culturas y conocer sitios y aprender de... Lo venimos haciendo desde que empezamos con este proyecto. Es decir, yo me he recorrido, pues sí, casi todas las ferias a lo mejor que hay, a nivel, aún estuvimos hace poco en ese, en que es espectacular ese Motor Show. Y aprendes mucho, claro, aprendes mucho, aunque no puedas hacer muchas cosas, pero sí que al final se te quedan en la retina, ¿no? De hecho, estuvimos hablando para gente de la organización, que desde aquí también quiero aprovechar, porque claro, yo pongo la cara aquí, pero después detrás mía hay un grupo de personas, como en este caso Ricardo, que no suele aparecer, y todo el grupo que está por detrás, tanto de Recalvi como de Salco, en este caso, que están apoyándonos para que el evento ruede, ¿no? Y aprovecho pues para eso, para agradecerles, porque el día a día, a nivel interno, la feria tú cuando la haces, la ves montada, y cuando llegas allí, pero después, claro, ahí son muchísimas... Muchísimos meses de trabajo, claro que sí. Muchísimas patas, y entonces, bueno, el viajar es como todo, el ver ferias, te abre la visión, ¿no? Para poder saber de que nosotros tenemos una ciudad que no le envidia nada a otras ciudades, porque al viajar te das cuenta también de eso, ¿no? De esa parte, y que puedes realizar un evento en una ciudad como la nuestra, igualando a ciudades muy importantes en el mundo del Motor Show. De nacionales, somos los únicos, hay que ir por Europa. Chema Rodríguez, Agustín Salinas, Joaquín Portavales, muchísimas gracias, y nada, nos queda todavía que hablar de Galiespo los próximos dos meses, que lo iremos haciendo. Gracias a los tres, y a ustedes, ya ven, ya conocen un poco más de este Galiespo Motor Show Recalvi, Concello de Vigo, edición 2023, pero tranquilos, que quedan dos meses. En dos meses, seguramente, estos tres que tengo aquí admirado, con algo más de lo que hoy les hemos contado, nos sorprenderán. Seguimos.